¡Estás toda pintada! Yo tengo mi pollo acá y ya creo que me abrazo la... me abrazo la... la prima ya ¡Espectacular! ¡Felizo! ¡Guarda con la prima! ¡Tiene un motor que te pone a gozar! ¡Vamos! ¡Sí, sí, está bien! ¡Vamos! ¡Cursa! Bien acá, alegre, un poquito ronca, está tu grita haciendo divertir al padre Está un poquito frasquito hoy Está lindo, está lindo, está lindo y hay bastante madre Bueno, ¿y qué es lo que se ha desarrollado hasta el momento? Recién veíamos una carrera de embolsados imperdibles Sí, carrera embolsado, el juego de las bananas varios juegos en eso y cada madre se lleva su premio Bueno, Luis, acá estamos disfrutando en el Parque del Bicentenario este festejo en este momento están por hacer el juego de la silla Ya lo han hecho el juego de la silla Lo van a hacer de nuevo Lo van a hacer de nuevo Bueno, y agradecer a todos los que han venido y a todos los negocios que nos han colaborado y a la gente que nos ha dado una mano también la ha armado que va a acomodar todos los premios para todos y la municipalidad Recién se van integrantes de la municipalidad Estamos muy contentos por ahora Bueno, ¿esto hasta qué hora más o menos se va a desarrollar, Inés? Bueno, no sé por qué recién empezamos Así que no sé hasta la hora que nos vamos a ir ¿A la una, dos, tres? No, más tarde, sí Capaz que tenemos hasta las cinco de la mañana, ¿eh? Entonces, ¿se arma la fiesta de aquel rato? Sí, no, mañana hay que dormir todo el día No, pero están las mamás tan contentas se están divirtiendo tan chocha feliz Hay muchos premios ahí Muchos premios y se están llevando cosas que hemos hecho nosotros y aparte se van a llevar su premio Bueno, muy lindo Sigue toda la gente del barrio Sur disfrutando Este Día de la Madre un tanto atrasado pero festejo al fin Día de la Madre todos los días Exactamente Un poquito atrasado, pero lo hacemos Luis, muchísimas gracias No, gracias a ustedes por haberse llegado hasta acá Y los felicito por la nota que nos han hecho que nos han hecho allá sola Y yo me escapé No, gracias